La selección de Chile es una de las 20 más antiguas del mundo y de América es la tercera. Soy Katy Priscila Graterol y esto es Macro Deportes. La Roja disputó su primer partido internacional contra Argentina en 1910 y está afiliada a la FIFA desde 1913, convirtiéndose de esta manera en una de las cuatro fundadoras de la Confederación Sudamericana de Fútbol en 1916. La selección chilena logró un doblete histórico en años seguidos. En 2015 se alzó por primera vez con la Comebol Copa América tras vencer a Argentina en tanda de penales 4 por 1. Al año siguiente, en la edición de la Comebol Copa América Centenario, derrotó al mismo rival también en tanda de penales, pero esta vez el resultado fue 4 por 2. Y un dato importante es que La Roja conservará eternamente en sus vitrinas la Comebol Copa América Centenario, dado su condición de torneo extraordinario.